El problema que afectaba a los 260 trabajadores administrativos culminó en buenas noticias. Se llegó a un arreglo con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, asegura el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la institución, Raúl Aguilar Valdés. Y es que esta mañana se conjuró el emplazamiento a huelga. Se llegó a un arreglo entre la institución y el Sindicato de Trabajadores Administrativos. Hoy se firmó un convenio en la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje. Algunos puntos a considerar son el nuevo nivel de tabuladores, el Infonavit y las aportaciones al fondo de jubilación. Había entre algunos un nuevo nivel tabular que hay, está lo del Infonavit, unas aportaciones al fondo de jubilación, situaciones en las cuales de alguna manera llegamos a acuerdos. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo ante Infonavit, ya se va a regularizar la situación de los trabajadores. Aquí hay una cuestión de procesos administrativos, más que de dinero o falta de pago. En cuanto al fondo de pensiones se van a regularizar los pagos. En cuanto al nuevo nivel, de igual manera se llegó a un acuerdo conciliatorio entre la administración y el trabajador. Aguilar Vazlez aseguró que se está recuperando la confianza del sindicato hacia las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ya que en este primer emplazamiento a huelga, por parte de los trabajadores administrativos, se llegó a un arreglo, prueba de que hay disposición de las autoridades. En este momento se está trabajando muy fuerte y cabe la pena mencionar que se está recuperando mucha desconfianza. Hay una atención excelente por parte de la institución para recibirlas al personal administrativo, para atender las quejas, atender las demandas. Seña de esto es el convenio que se acaba de firmar. Por su parte, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Gustavo Cruz Chávez, aseguró que una de las principales armas para evitar que se sigan dando las huelgas y perjudicar a los estudiantes es el diálogo y la negociación. Hace unos minutos, signar el convenio que conjura la huelga por emplazamiento por violaciones al contrato colectivo, hoy 15 de agosto. De búsqueda de las alternativas y de diálogo que permitan los consensos necesarios, los acuerdos y evitar en lo posible que se lleven a cabo estos movimientos laborales. Cruz Chávez dijo a Meganoticias que la intención es evitar estos conflictos laborales al máximo, siempre llegando a acuerdos que beneficien a la parte trabajadora y a la universidad, siempre pensando en los alumnos. Dijo que la falta de comunicación y los desacuerdos son violaciones que las administraciones de la universidad venían cometiendo, pero aún se está a tiempo de resarcir y mejorar las relaciones laborales. Al final de cuentas son violaciones que la administración universitaria veníamos cometiendo, el compromiso es evitarlos al máximo y más bien de una manera programada, calendarizada, ponernos de acuerdo en los trabajos que podamos hacer, en este caso la parte patronal y la parte trabajador. Así es como un emplazamiento a huelga quedó resuelto sin que haya afectación a los alumnos, todo quedó arreglado desde la mesa, sin que haya llegado al cierre de las instalaciones. El rector de la UAPS dio a conocer que en breve se tendrá la visita del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, además de que se busca firmar un convenio de colaboración interinstitucional. Con imágenes de Gabriel Camacho, Toño Cervantes, Meganoticias.